Hola, hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en Black Desert y en esta ocasión vamos a ver algunas noticias que han salido en el parche del servidor global hoy 26 de abril. Ya saben, abajo en la descripción les voy a dejar el link de la página para que ustedes también puedan revisar cómodamente toda esta información. Ok, y en sí, lo que tenemos en este parche sería mucha información sobre la renovación de la guerra de nodos. Acá nos han compartido lo que es un vídeo resumiendo cómo sería esta renovación de las guerras. Por mi parte todavía no lo he visto, lo voy a hacer más tarde. El vídeo lo voy a colocar abajo en la descripción para que ustedes también lo puedan revisar si es que desean. Pero bueno, vamos a ver algunos puntos importantes sobre esta renovación o reorganización de la guerra de nodos. Lo primero que tenemos sería los días y la hora de la guerra de nodos. Esto se va a seguir realizando de domingo a viernes, excluyendo los días sábado por la guerra de conquista. El tiempo de progreso, o sea la duración de esta node, va a ser solamente de una hora, ya no de dos horas. El tiempo de aplicación de la guerra de nodos. Acá nos dice que las solicitudes se podrán realizar desde el día de la guerra de nodos hasta una hora antes de la hora de inicio. ¿Cómo solicitar la participación de la guerra? El líder de gremio o líder de la alianza va a tener que seleccionar un grupo de territorio para poder participar, ya sea Valenos o Serendia, Media o Valencia, o si no Calphion o Camasilvia. Como pueden ver, aquí nos ponen un ejemplo, una interfaz, en donde vamos a tener que seleccionar en qué territorio queremos participar, ya sea en Serendia o Valenos, Media o Valencia, o si no Calphion o Camasilvia. De ahí tenemos el número máximo de participantes por el grupo de territorios y también los límites de estadísticas. El número de participantes máximo en Valenos y Serendia va a ser de 35 personas y como héroes de guerra solamente una persona. En Media y Valencia, el número de participantes máximo va a ser de 70 personas y como héroes de guerra 3 personas. Y el número de participantes máximo en Calphion y Camasilvia va a ser de 100 personas y como héroes de guerra 5 personas. De ahí tenemos los límites de estadísticas por cada territorio. Valenos y Serendia va a estar capeado, Media y Valencia también va a estar allí algo capeado y Calphion y Camasilvia si no va a tener restricciones. Eso sí, acá nos dice que en el caso de los territorios de Valenos y Serendia, el límite de estadísticas se aplica al equipo Pentubala. O sea, si tenemos todo el set Tubal en Pen, ya vamos a poder participar en estos territorios. Ahora, acá tenemos las reglas de la guerra de nodos. Las guerras de nodos se van a llevar a cabo territorio por territorio. A diferencia de antes, las fortalezas no se van a poder construir en todas las áreas de guerra de nodo, sino que se van a construir en ubicaciones aleatorias, dependiendo de la cantidad de gremios que hayan solicitado la participación. Cada fortaleza activada tiene una hora de finalización establecida y cuando llegue a esa hora durante la guerra de nodos, el gremio que finalmente ocupe la fortaleza se va a convertir en el propietario. También acá nos dice que cuando hay una guerra de nodos en curso, todo el servidor de la guerra de nodos, que serían los servidores 1, van a estar sujetos a restricciones de estadísticas apropiadas para cada territorio. Como el límite de capacidad se va a aplicar a todo el servidor, se solucionó el problema por el cual el límite de capacidad no se aplicaba fuera del área de guerra del nodo. Ok, acá nos colocan algunos ejemplos sobre la activación de las fortalezas, según claro el número de participantes de los gremios. Cuando hay 3 gremios que hayan solicitado la guerra de nodo y se confirme su participación en la región de balenos, se va a activar una fortaleza de nodo. Cuando haya 4 gremios que hayan solicitado la guerra de nodo y se confirme su participación, se va a activar dos fortalezas. Cuando haya 5 gremios y se confirme su participación, se va a activar de igual manera dos fortalezas. Y cuando haya 6 gremios y se confirme su participación, se va a activar tres fortalezas de nodo. Eso sí, acá nos dice que el número de gremios confirmados para participar en cada territorio oscila entre un mínimo de uno hasta un máximo de 30 y el número de fortalezas activados oscila entre un mínimo de uno hasta un máximo de 15 fortalezas también acá nos mencionan el tiempo la hora de finalización de las guerras una guerra puede finalizar mínimo como 10 minutos y como máximo en 60 minutos además acá también nos hablan sobre las reparaciones de las fortalezas esto va a seguir estando como lo tenemos actualmente con una pieza de piedra pulida vamos a poder recuperar un por ciento de durabilidad para la fortaleza y bueno acá también nos colocan la cantidad de fortalezas activadas en cada territorio dependiendo claro del número de participantes de los gremios acá tenemos los niveles de los fuertes de cada territorio tier 1 tier 2 tier 3 tier 4 y tier 5 y bueno también las zonas de los nodos cercanos donde se van a poder encontrar las fortalezas por cierto acá nos dice también de que en un futuro independientemente de la hora de inicio de la guerra de nodo o conquista vamos a poder configurar y recuperar un campamento cuando comienza una guerra de nodo o conquista los campamentos de otros aventureros se van a ocultar automáticamente vamos a poder usar el campamento 10 minutos antes del inicio de la guerra de nodos o incluso mientras la guerra de nodos está en curso esto está genial y bueno ya para terminar también se va a mejorar la resurrección en las guerras lo que es los edificios de las guerras de nodos o sea las herramientas de construcción y las armas de asedio va a seguir igual vamos a poder comprarlos con los npc con los gerentes de suministros de gremio y también acá nos hablan un poco sobre los beneficios por ocupar un nodo y las recompensas personales pero bueno gente para saber más información sobre esta reorganización sobre esta renovación de la guerra de nodos lo ideal sería esperar a cuando salga en los servidores oficiales y bueno ya para terminar acá nos dice que en un futuro se va a agregar en la descripción de los artículos de los equipos el valor o sea el número acumulado de los puntos de agris como pueden ver en esta parte de acá vamos a poder ver los puntos de las esencias de agris que tenemos en el equipo y bueno lo que también van a hacer en un futuro es realizar allí algunas mejoras de misiones y conocimientos en fin gente esto sería entonces algunas noticias que tenemos aquí en el servidor global más que todo han tocado el tema de la reorganización de la guerra de nodos es mucha pero mucha información pero como les dije hace un momento esto ya lo veremos mucho mejor cuando salga oficialmente ya saben que mayormente todos los contenidos que salen aquí en el global lab primero salen en la región de corea y ya después lo colocan en las otras regiones y listo hasta aquí sería el vídeo de hoy ya saben cualquier duda que tengan o cualquier otro detalle que se me haya pasado tan solo pónganlo abajo en los comentarios para yo tratar de ayudarlos les mando un gran saludo a todos y nos vemos en otra oportunidad gracias chau chau